Bueno, la semana del estudiante empezamos el día lunes dándole la llave del colegio a quinto, donde ellos organizaron todas las actividades. Después el día martes ya hicimos más actividades respecto al deporte y organizaron los profes de educación física. Ayer nos dedicamos básicamente a la decoración de la lección reina y hoy estamos con juegos recreativos incorporando a los chicos de séptimo grado. ¿Y chicos de qué cursos, qué grados están participando? Hoy están participando desde séptimo hasta quinto año y los días normales de primero a quinto año. ¿Desde cuándo se vienen organizando? Desde hace como tres meses, más o menos. ¿Cómo notás la participación de tus compañeros? Participan, hacen las decoraciones, por suerte todo bien, digamos, todos nos obedecen, hacen las cosas. ¿Y la elección reina? Y bueno, la elección reina se va a hacer mañana, el día viernes 20 a las 7 horas. Se van a hacer shows, vamos a hacer sorteos también para que la entrada va a estar 30 pesos para los individuales, para las personas normales y 45 si vienen en familia. Por ejemplo, si viene en una familia muy grande se le va a cobrar dos veces, pero es básicamente para que no gasten tanta plata. ¿Qué otras actividades están organizando desde el centro estudiante? Bueno, organizamos la primera actividad fue el bautismo, después organizamos charlas, la elección reina y las actividades que solemos hacer sobre el Día de la Cultura y todo con respecto a eso. Además, hicimos una actividad de reciclaje que se hizo en el barrio... ¿Cómo es? ¿No hablaba esa calleta? Ajá, ese barrio. ¿Y en qué consistió esa actividad? En recolección de basura, básicamente. Los chicos de tercero, cuarto y quinto fueron a recolectar la basura y tirarlo donde corresponde porque para limpiar el ambiente, digamos. Es un challenge. ¿Tienen previsto realizar otra actividad similar? Hasta ahora estamos a full con la Semana del Estudiante y la elección reina, pero más adelante tenemos previsto hacerlo de la Semana de la Cultura, con distintas actividades de otros países para ir incorporándolas. ¿Cuándo va a ser esto? En noviembre. www.noverbios.com